La tarde del viernes 11 de agosto se realizó la tradicional caravana de los peleadores que participaron en la MKC004 para la ceremonia de pesaje que se desarrolló en la Plaza Tecnomoda. Al llegar al sitio del pesaje ya se encontraba concentrada una gran cantidad de personas del público, así como medios de comunicación que comparten este gran evento. Nos sentimos muy emocionados, muy contentos de ver a mucha gente, tanto como hombres o mujeres, niñas y niños esperando estos grandes combates. Y sobre todo lo que estamos haciendo en esta liga deportiva es fomentar el deporte, alejar a la gente, a los jóvenes también, mujeres, hombres, de las drogas y que practiquen un deporte, lo cual es muy importante. Pues todos la verdad son una garantía, vamos a esperar la estelar a ver cómo viene, pero sobre todo yo quiero decirles que traemos peleadores tanto locales de Oaxaca como nacionales y a nivel internacional. Disfrútenlo y que viva MKC. Al iniciar la ceremonia, el presidente fundador de la liga Martial Combat Championship, Víctor Nakash García, dio la bienvenida a todos los presentes invitándolos a asistir el sábado 12 de agosto en punto de las 18 horas para que fueran testigos de este magno evento que se desarrolló en el gimnasio Ricardo Flores Magón, donde el público asistente vibró con emoción con los grandes combates que se dieron en la jaula. Muy emocionados, acabamos de ver los 11 combates que vamos a tener, ustedes mismos acaban de observar el nivel de peleadores a nivel mundial que traemos. Estamos hablando de que los últimos cuatro combates han sido combates en otras ligas como pelea estelar. Yo los tengo todos en una sola cartelera. Creo que ha sido la cartelera más importante de las cuatro que hemos logrado. Definitivamente la de Woody Chávez y Tony 11 tiros es la tercera vez que se van a pelear. Es una revancha esperadísima por toda la gente que está entretenida y involucrada en el tema del MMA. Creo que va a ser uno de los mejores tirotes que vamos a tener el día de mañana. Fueron 11 batallas pactadas donde participaron peleadores amateurs y profesionales, brindando un extraordinario espectáculo a los fanáticos. Este magno evento tuvo peleas que mantuvieron al público al borde de la emoción, demostrando su pasión y apoyo principalmente por los peleadores oaxaqueños, que dieron una gran presentación de su destreza en este deporte. Estoy muy emocionado porque sé que me han puesto un rival duro. Ya hace bastante que desde que se cerró el contrato con esta pelea. Y la verdad que sí, vengo preparándome hace bastante, desde que llegué a Cancún, hace aproximadamente siete meses. Mi campamento ha sido de pura fuerza y lucha, más también con mucho trabajo de striking. Así que mañana lo único que me queda hacer es demostrarlo. Todas las peleas son espectaculares, desde las peleas de las mujeres hasta las de los varones. No se van a perder, va a ser un viernes de moco con sangre, así que va a estar espectacular. Bienvenidos sean todos. El presidente fundador de esta liga, Víctor Nakash García, entregó un reconocimiento a los deportistas ganadores de las dos últimas peleas, quienes mostraron un gran desempeño en sus respectivos combates, a la vez de anunciar que serán considerados para próximos eventos. Sin lugar a dudas, la MKC continuará para el gusto del público de los deportes de contacto, además de ofrecer un gran evento en cada edición que se presenta. Con información de Luis Rojano e imágenes del equipo de producción MVM Digital.